Con entusiasmo se llevó a cabo el acto de ISA de la bandera azul ecológica del área de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social en Pérez Celedón. Por segundo año consecutivo se logra este galardón. Al carecer de infraestructura propia, esta actividad se llevó a cabo en el EVAIS de Villaligia, con el fin de que la bandera se pueda ondear. Tomamos el EVAIS de Villaligia por ser uno de los EVAIS más céntricos y además que realmente se puede apreciar bien la bandera, por los mástiles que se tienen. Ok, se toma la decisión de ISALA aquí, primero me imagino que por las instalaciones no son propias y para tener un lugar donde se pueda mostrar. Exacto, como ustedes saben en el área de salud de Pérez Celedón a la Oficina Central nosotros no tenemos un lugar adecuado para poder mostrar este tipo de premios que gana el área de salud por el trabajo que se hace. Entonces pues le damos el, asignamos un EVAIS, que es uno de los más bonitos que tenemos, que es el EVAIS de Villaligia para poder ISA la bandera. Para nosotros digamos como comunidad es algo especial verdad, por ser el segundo año que se le da el área de salud y de ahí nos corresponde hoy como, yo como vecino de Villaligia, una gran dicha, la isa, la bandera ecológica, bandera azul, pero algo especial porque ya es el segundo año y para los habitantes de acá, nosotros del barrio es algo excelente. Bueno, este año tuvimos una estrella porque el año pasado no pudimos siembrar árboles, que es una de las actividades que hacemos, pero nosotros tenemos mucho más estrellas ganadas, solamente que este año no pudimos tener todas las estrellas que tuvimos la vez pasada, que fueron cuatro, pero igual el próximo año lo vamos a lograr. Y es que para lograr este premio se realizan una serie de acciones, como la siembra de árboles, recolección de basura en los márgenes de los ríos y hasta recolección de jeringas, entre otras acciones. Son varias cosas que se hacen, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos es también la siembra de árboles, ¿verdad? La gente dirá, bueno, ¿por qué salud o la CACO, servicios de seguro social, siembra árboles, verdad? Pero eso es parte como de un ciclo de vida saludable que tenemos que tener. Si tenemos un ambiente amigable con la naturaleza, tenemos árboles, la oxigenación mejora, los pulmones van a funcionar muchísimo mejor, las enfermedades respiratorias van a ser muchísimo menor o más controlables. Entonces, resulta que la CACO lo que quiere es contribuir con este tipo de situaciones. No solo hacemos eso, también hacemos cosas de reciclaje, a veces nos metemos a limpiar algunos ríos y cosas de esos, ¿verdad? Entonces, realmente sí hay muchas cosas que la CACO hace en busca también del medio ambiente. Bueno, inclusive nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, tenemos un proyecto donde recogemos todo lo que son jeringas de insulina de los diabéticos. Entonces, todos los diabéticos, nosotros les recogemos las jeringas, tienen que traérnoslas en galones plásticos sellados, pero también nosotros les damos recipientes que ellos los pueden retirar en los cebáis que están abiertos. En el centro tienen que llevarlos al hospital. En el área de salud continuarán trabajando en pro del medio ambiente.